One, three, three, word, prestemes and plugins, notitarde, este jueves 14 de junio comienza la fiesta mundialista de Rusia. Es por eso que te presentamos el calendario para que estés al tanto de todos los partidos. Al Mundial de Rusia 2018 ya lo tenemos encima, asimismo, el evento iniciará con una ceremonia de inauguración donde disfrutaremos de un magnífico show. Se acerca el Mundial cabe mencionar, que algunos de los que cantarán en la fiesta inaugural serán Robbie Williams, la soprano rusa Aida Gadifulina, Plácido Domingo y Juan Diego Flores. Por otro lado, un invitado especial, el bicampeón del mundo, Ronaldo expresó lo siguiente, Mira aquí el calendario y tú a quien le vas, que partido no te vas a perder, did you find APK for Android, you can find new free Android games and apps.